Hola, buen día, tremendo sábado para todos, encantada de poderles saludar en este Facebook Live. Los que están esperando el programa de radio hoy, tengo que decirles que lamentablemente el programa para los que no lo vieron se dio ayer, así que estén bien pendientes este miércoles a las 8 de la noche, que entonces ya pasará en vivo por Mundo OVNIS. Le estoy hablando tempranito porque ya venimos tempranito de camino a la expedición de las cuevas. Recuerdan que les dije que estamos en estas expediciones siguiendo los pasos a la lado. No sabemos si está en cuevas, hasta el día de hoy no lo he encontrado. Pero quién sabe, y nos llevemos sorpresa, vamos con el equipo de Cardonino Santiago, que se unió a Mundo OVNIS, y vamos con él, en esta travesía que me están encantando. El mundo de las cuevas, que no lo había descubierto, es un mundo misterioso, hermoso, con animales que viven en plena oscuridad. Y de verdad que es algo que no conocía y que me está encantando, en parte de que aprendemos más en la investigación de todo lo que tiene que ver con este fenómeno paranormal. Y dice el que el jefran, que el que busca, encuentra. Saludos a Pedro, hola, a Juan Antonio. Oye, ustedes madrugan, ustedes madrugan, se levantan tempranito. Y va listo que yo, que me levanté temprano hoy por esto de la expedición. Pero nada, estamos muy contentos con todo esto que se está dando. No te pierdas el programa el miércoles, si no lo viste ayer en vivo, se le hizo una entrevista a una persona que tuvo contacto casi directo con estrategias, a siete pies de su casa. Así que imagínense si fue bien directo. Los que lo escucharon ayer, pues gracias por haber estado con nosotros en vivo. Y los que no, pues ya saben de nuevo que va a ser el miércoles a las ocho de la noche por su canal Mundo Optis. Estoy muy pendiente de nuestro canal, porque es el único canal por YouTube donde la gente habla con entrevistas, donde le damos las expediciones día con día y donde le llevamos todo lo que está sucediendo con el chupacabras y con el alado. No se crean que ha dejado de atacar. Él sigue atacando. Lo que pasa es que cada día la gente está con más miedo. No sé si es que han descubierto que Guantabeles le va a ir atrás a hacerle la entrevista y ahora realmente pues no se atreven a hablar. Pero los que son valientes, que les encanta darnos sus testimonios, aquí estamos para todos ustedes. Recuerden que lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos. Estas travesías no son fáciles. Estamos arriesgando las vidas. Le doy gracias a Dios por haber encontrado un equipo como el de Caldo, que realmente pues nos sentimos seguros de que estamos con alguien que sabe de cuevas. Saludos a todos los expertos en cuevas de Puerto Rico que me están escuchando. Si se quieren unir en algún momento con nosotros, pues aquí estamos. Para nosotros sería un placer. De verdad que nosotros nos quitamos los sombreros frente a esta gente. Ustedes ven por los videos que ponen muchos en videos de YouTube de cuevas. No es lo mismo ver un video que está allá adentro, a lo oscuro. La cueva que vamos a ir hoy es una cueva resbalosa, peligrosa. Tiene un río subterráneo. Así que para allá va el Caldo. No, yo lo lamento. El Caldo, si me estás viendo, vas a ir tú. Yo no voy a meterme dentro del río. Lo lamento. Hasta ahí llego. Pero sí son riesgos, perdón, me cayó el celular. Son riesgos que estamos tomando, de verdad, todo por ustedes. Porque pienso que alguien tiene que hacer el trabajo. Y si todos se sientan y todos nos sentamos a esperar que sean otros los que descubran la verdad y esos otros no la van a buscar porque tienen miedo, pues lamentablemente alguien tiene que arriesgarse. Y el que no se arriesga no gana, dice el refrán. Así que nosotros estamos en eso. Yo como mujer me siento muy orgullosa de ser puertorriqueña, de atreverme a hacer lo que otros no se atreven. Es un orgullo, es un reto para mí como ser humano, como persona. Así que en esa estamos. Los que quieran entrar al grupo, lo dije ayer en el programa y vuelvo y lo repito. Si quieres acompañarnos al mundo de las cuevas, por favor envíame tu jesume en el sentido de que necesito pruebas, de que te chequeaste en el médico, chequeaste sangre, orina, corazón. Darte un turno completo porque no quiero pasar sustos allá adentro, de que me lleve gente que no está capacitada y no hace ejercicio y terminen infaltándome dentro de la cueva. Eso sería un peligro grande para nosotros. ¿Por qué habría que activar la ambulancia aérea? Porque realmente nosotros estamos dentro del monte, allá no pasan ambulancias normales. Y si dentro de árboles, allá arriba, ¿qué ambulancia normal va a llegar? Y para médicos menos. Así que por eso es mejor prevenir que tener que remediar, ¿no? Así que lamentar. Así que si quieres estar con nosotros, un buen chequeíto no te vendría mal. Además, ejercitas tu corazón. Porque mi médico me dijo, tú vas a durar 100 años, aunque el paso que vas con tantos ejercicios, no creo que mueras de un infarto. Además, el que me vea flaca, el que sea flaca, no significa que me estoy muriendo de hambre, significa que estoy saludable. Y ustedes ven que yo subo esas cuevas y bajo como si nada, porque estoy en una condición física bastante buena. Y eso es lo que necesitamos. No porque estén gordos y colorados, significa que están saludables y que empiecen a caminar. Y ya a la hora de caminar estén afatigados conmigo, ¿no? Tiene que ser gente realmente fuerte en cuestión de salud. Así que a todos los que me están saludando, que están por ahí, los amo, Dios mío, estos mañaneros, Geraldo. No veo bien. Así que por eso es que no los saludo. Déjenme ponerme los espejuelos. Porque yo estoy media segata. Gabriel González, José Cheo Vega, Henry Betancourt. ¡Guau! ¡Qué chicos! Más madrugadores estos. Eso es increíble. Estoy feliz. Voy por montaña preciosa. Puerto Rico es bello. Unas en un día con nosotros para que la pasen bien. Les prometo que si no quieren entrar a la cueva, pues se pueden quedar afuera también. Si quieren ir de paseo, tranquilito. Llevar sus cámaras, aunque no le permito a nadie que me grabe en plena actividad de expedición. Pero sí, para que se disfruten esto. Hay gente que tiene hobby de todo. Tiene hobby de bicicleta, hobby de jeep, hobby de caballo. Pues nosotros tenemos este hobby de la investigación. Y de estar ahora entrando a cueva con el equipo de Esgardo. Atrévete. Anímate. Que te va a encantar. Vas a ver a Puerto Rico por dentro. Porque no es lo mismo coger por una cajetera, por una autopista y mirar los montes que ve ellos de afuera. No es lo mismo ni se escribe igual cuando estamos adentro. Cuando podemos ver la naturaleza en su pleno esplendor. Lo hermoso que es estar en esa conexión bella y hermosa. Es estar más cerca de Dios. Recuerda lo que digo siempre. De Dios no lo encuentras en la iglesia. sino que Dios está en todas partes y más dentro de la montaña. Así que mis amigos, ya no les voy a quitar más tiempo. Ay Dios mío, perdóname. A Idelis, Santo Calixto, todos, todos los quiero. Los que son de aquí, los que son de allá, de otros países. Gracias a todos por su apoyo, por su patrocinio a Mundo OVNIS. Saben que los quiero mucho, mucho con demasiado. Y que siempre estoy en los messengers para atenderles las preguntas. Si ven que me tardo en contestar, disculpen. A veces no puedo porque estoy ocupada. Pero tarde o temprano yo les voy a contestar el mensaje. Así que, besitos a todos. Nos vemos más después. Ya sabrán cómo nos fue hoy. Y póltense bien que nada les cuesta. Bye.